Permíteme llevarte a la antigua Grecia y presentarte a Aquiles, uno de los héroes más célebres de la mitología griega. Su historia está llena de valentía, poderes divinos y tragedia. Origen y características Nacimiento, Aquiles era el hijo del mortal Peleo, rey de los Mirmidones en Ftía, sureste de Tesalia y de la ninfa marina Tethys. Zeus y Poseidón se habían disputado su mano hasta que la diosa Temis profetizó que Tethys engendraría un hijo aún más grande que su padre. Por esta razón, Tethys fue obligada a casarse con Peleo. Educación, fue educado por el centauro Quirón y se convirtió en un guerrero formidable. Guerra de Troya, Aquiles participó en la Guerra de Troya, una guerra épica que tuvo lugar en el siglo XII antes de Cristo entre los griegos y los troyanos. Su valentía y habilidades en el campo de batalla lo hicieron destacar. Relación con Patroclo, en su mito, es crucial su relación con Patroclo, su compañero de armas. Invulnerabilidad y talón, leyendas posteriores afirman que Aquiles era invulnerable en todo su cuerpo salvo en su talón. Según estas leyendas, Aquiles murió en batalla al ser alcanzado en el talón por una flecha envenenada. De aquí proviene la expresión talón de Aquiles para aludir a la máxima debilidad de un individuo. En anatomía, también se llama tendón de Aquiles a un tendón en la parte posterior de la pierna. Belleza, Aquiles también es famoso por ser el más hermoso de los héroes reunidos en Troya. En resumen, Aquiles es un personaje legendario cuya historia sigue cautivando a las generaciones. Su papel en la guerra de Troya y su trágico destino lo convierten en un ícono de la mitología griega.